empezar a poner una cámara aquí, para poner una cámara en su casa lo primero que vamos a hacer antes de tocar todos esos cables y todos debemos de bajar el breaker y yo lo voy a conectar aquí de esta luz hice antes un video anterior y ahorita les voy a enseñar que es lo primero que se debe hacer antes de quitar tornillos y todo aquí debemos de cortar la corriente ok aquí llegamos a la caja y vamos a cortar la corriente del breaker vamos a chequear que ya no haya luz ok vamos a prenderle aquí y chequear que no haya luz ok ya chequeamos que el foco está apagado y no hay luz ok vamos a dejar este apagado por cualquier cosa si alguien le venía el breaker como quiera no va a pasar luz porque lo tenemos cortado aquí vamos a chequear doble vez que el breaker esté apagado ok esta es la cámara que vamos a conectar es muy fácil porque esta cámara es para afuera y trae los mismos cables como si fuera el del foco aquí como pueden ver este el blanco va con el blanco el negro es con el negro ya como ahorita no hay luz los podemos tocar pero se vende un lapicero en Lowe's que es para chequear la si hay corriente no hay corriente porque luego queda corriente en estas que aquí pero no hay y el en la tierra va con la tierra el neutro y el de la luz este trae luz y este la lleva para atrás ok como pueden ver aquí llegó la cámara en esta cámara la compré en amazon por 150 Lowe's la tiene por 200 en amazon por las taxas y el envío 170 eso me ahorré 30 dólares aquí como pueden ver trae el mismo cableo nomás se pone el blanco con el blanco el negro con el blanco no es muy difícil ya lo demás ya viene de fábrica lo difícil es no intentarlo nomás tengan cuidado con la luz si no están muy confiados contraten a un electricista pero si están confiados si están capacitados háganlo háganlo no sé aquí viene la ruedita esta como pueden ver ahí está el cable blanco el negro es igual vamos a tener que quitar la ruedita esa ruedita vieja y poner la nueva ok así como la quitamos la vamos a poner estoy yo solo o lo voy a hacer por partes aquí tenemos la cámara instalada